¿Cómo ha sido? Bueno, tu personaje ya había sido adaptado en 1997. ¿Tuviste alguna referencia del alquimista impaciente? No, la verdad es que no. Ni de esa peli, que yo creo que la he visto. Y fui muy cuidadoso con las ideas de la novela que incorporaba a mi vila. Cuando me reuní con Andrés, certifiqué que efectivamente las diferencias que yo creía que había entre el vila del guión y el vila de la novela, pues que eran voluntarias y que de alguna forma Lorenzo Silva las aprobaba. Así que decidimos conocerle un personaje que es relativamente distinto al de los libros. Con lo cual, sí utilizo los datos biográficos de Vilaqua, pero el personaje que construimos tiene entidad propia, a pesar de ser reconocible, como el de Vilaqua de novela. Tu personaje, Verónica, con muchísimas capas, con muchísimos… no sé, yo cuando era vila iba a decir que tenía mucho que esconder, pero también que ella quería mucho exteriorizar. ¿Cómo trabajaste eso? Un personaje que dice todo a medias, que no sé cómo va… Bueno, pues era muy complicado porque, como tú dices, tiene capas y sobre todo se mueve en un lugar difícil. Y yo lo planteé, para mí lo simplifique en cuanto a qué es lo que le mueve. O sea, ¿cuál es su semilla? ¿De dónde viene ella? ¿Por qué funciona así? Creo que es muy víscera, o desde el principio eso es lo que vimos Andrés y yo. También lo ha modificado creo un poco el personaje de la novela. No sé cuánto porque me dijo, bueno, no lo leas por si acaso no vayas a liarte, tú vamos a plantearla así, ¿no? Y ahí a eso me agarré con uñas y dientes. ¿Qué le ha movido? ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? No voy a juzgarla porque… no porque no deba, es que además no me sale. Creo que es una persona que yo en parte admiro porque creo que es alguien que, por un lado, está muy liberada de muchas cosas, por otro está totalmente atrapada en un entramado personal del que no sabe salir y es muy víctima de sí misma. Y empaticé mucho con ella. Le cogí mucho cariño. Bueno, a pesar de que sea un thriller y que se hable de asesinatos, que son una película oscura, yo vi en Instagram del año pasado que hiciste un montón de cosas, un montón de boomerang y tal. Bueno, tuviste un montón de rodaje, ¿no? ¿No puedes decir alguna anécdota? ¿Qué pasaba? ¿Este aura? Ah, bueno, hemos contado varias. Pero claro, hay una en la que tú no estabas que fundé que alquilamos un barco para ir a ver delfines. Sí, inocentes, ingenuos de nosotros. Estábamos de color verde, vomitamos… O sea, fue un pote general. Bueno, sí, sí. O sea, el chapapote. Chapa y un pote alrededor de vómitos, de todo el mundo echando ahí todo, porque claro, no hacía mala mar, pero tampoco buena. Y estábamos todo el día votando, todo el rato. Solo hubo un superviviente que yo no sé que se tomó ese hombre, porque él iba así. ¡El mar es maravilloso! ¡Venga, viento empopa toda vela! Y lo destrozábamos, pero muertos, ¿eh? Destrozados. Y no vimos delfines. La única playa a la que fuimos a dar… ¡Una calita! ¡Venga, vamos a una calita! Sí, una calita. Fuimos a una cara que era rarísima, tuvo piedras, nos caímos, yo me reventé una pierna, un calor. Súper cómodo. No teníamos dónde meterme. El día libre, vamos, les reventó muchísimo. No salió muy bien. Y nada, ¿y luego lo que comentabas antes del Camaracar? Sí, cosas técnicas. Un Camaracar que se estropelló en esas carreteras que son muy estrechas. Para dar la vuelta tenías que irte lejos a encontrar una rotonda y ver tener una situación muy complicada, se estropelló el Camaracar nada más llegar, entonces esperábamos a que viniera otro. Las típicas cosas de rodaje. Dificultades de rodaje. Un cristal que se rompía, a ver, no estamos seguros de que eso se protege con eso, ¿no? El cristal que si se rompe, no se rompe, en fin. Bueno, las cosas de rodaje. Bueno, una de las que además de cada escritura son son vidas naturales donde se explota. Para eso supongo que como actor será muchísimo más fácil para vosotros, ¿no? Que rodar en un plató. Sí. ¿Cómo puedes rodar en esa historia de la Gomera? Bueno, nos daba mucho. La Gomera, tienen algo las islas que son... que son como la novela, ¿no? Esa atmósfera, bueno, es donde sucede, pero es una atmósfera que al estado interno a mí me venía muy bien ese aislamiento y esa soledad. Parece que todo está bien, pero luego no son islas fáciles. Son mucho más abruptas y difíciles y salvajes de lo que parecen. Y yo también había estado, ya conozco creo que todas menos en hierro, pero he tenido experiencias en las islas que me han... me han hecho entender que cuidado, respeta al mar y respeta porque no son... son parajes muy naturales. Son otro lugar, las Canarias son otro mundo. Fascinante, muy mágico y muy magnético, igual que la peli, ¿no? Tienen ese halo de misterio que nos han venido muy bien. Gracias. 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 Gracias.